¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a hacer la historia principal, lo dejo por hoy, y a ver qué sucede en la reunión de Watase y la resolución de la Yakuza, justo donde se cruzan las historias de Laika Dragón, de Ichiban, justo con Gaiden. Aunque da algo de tiempo hasta que salga Watase, cuando esté listo, quedo con Hanawa y volvemos al templo. Revolte con Hanawa en el escondite de los de Itoji. Vamos allá. Aquí tenemos también algunas llavecitas de las taquillas, ¿no? Que las lentillas, en teoría, nos tendrían que permitir verlo. Parece que nada, ¿no? Mira, un maletín. Un plato de bronce, tenemos un montón de platos que vender, ¿eh? Porque tienen otra utilidad los platos, yo siempre los vendo. A ver si hay alguna cosa que se puede hacer. No quiero pelear mucha gente, pero va. Hay que pelear. No quiero pelear. No quiero pelear. No quiero pelear. Puede caer. Este que. Ah, ¿quitado solo este? Madre mía Gracias gente por la propina Y vamos al escondite Uh, un maletín Taurini lo tenemos a tope Pues no me lo deis, darme otra cosa ¿No? Chiste callejón Y que verdad que esta señora se ha pasado todo el juego aquí Oh, no está de día Uh, vale, detalle Detalle, detalle Sé que está siempre Vamos al escondite Uy, hay escaleras para abajo aquí Oye, ¿y tú qué? Mierda, he perdido una máscara de Kukupi Sin ella no puedo ir Voy a dar como un auténtico payaso Kukupi, no sé qué será eso Pero parece que si los no se encuentran estará en oscuros Voy a echarle un ojo Vale, la máscara de Kukupi Ya me la ha dicho un niño que quería ir disfrazado Eso de Kukupi ¿Dónde la puedo comprar? ¿En el Coliseo? Quizás Claro, yo no he visto ningún sitio de la máscara Por aquí O sea que sea el Coliseo para entrar a la batalla Bueno ¿Estas cargas? Ah, sí, no hace así Es de decoración Vale ¿Dónde está? A nada ¿Estás aquí? ¿No te veía? Volver al templo, ¿verdad? Me ha dicho que me retire de... Que no me vean mucho Luego volveremos No puede volver, ¿no? No, no tiene sentido Todas las misiones que hemos hecho No es daño para nada No quedar en el templo Hasta que sea El momento de ¿Estás sur uno? ¿Quién está el sillón? Bueno, el Ishitani del Clash Fallecido ¿Qué salto? En Higicho Yoko Ham Hostia, ¿qué está pasando? O la manifestación Donde viene Ichiban La planta de fabricación La planta de fabricación De dinero falso De Yojumil La mafia coreana Se ha incendiado Depresión del partido De liderazos Yotakao Kibu Social de los Daidoji Pierde su puesto El armadote Escoge como setero inusual Al gobernador de Tokio Ryo Aoki Ichiban La ayuda de la Alianza Aomi Se vuelve el miembro Más poderoso del partido Chumil Chumil Al capitán De las funciones De la Alianza Aomi Llega a Osaka Aquí tenemos que estar Nosotros ya En ese momento Es si la noche Antes de la fuerza de libertad De Masaru Watase Ahí es Tenemos que estar Ya Hemos echivado Chedera Alianza Aomi Osaka Yikazar Alianza Aoki Chumilu Yikazar Alianza Aoki Yikazar Alianza Aoki Sikazia Yikazar Alianza Aoki Este es Yikazar Alianza Aoki ¡Soyero Fecha Yikazar Alianza Aoki Tashika Yikazar Alianza Aoki Toi Yikazar Alianza Aoki ¿Qué es eso? Bueno, tienes que decirle que te ha gustado, ¿verdad? Ese es que te ha gustado el señor presidente de Nishitani, ¿verdad? Me y mi corazón, ¿verdad? Ese es el señor presidente de Nishitani, el señor presidente de Nishitani, el señor presidente de Nishitani, ¿verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dejó por hoy, de ahora en adelante encadenar los combates conseguidos hasta el final del juego Es el momento de reponer los objetos que necesites, de esto le llega a su momento álgido Así que sucederán muchas escenas de eventos, así que debes ponerle bastante tiempo para jugar antes de continuar ¡Hula! Te avisan de que te viene traya Está muy bien, la verdad es que eso que te avisen así Pero lo malo es que si un leca dragón te dice que va a haber tela, va a haber tela ¡Vamos! Yo debo misto Eso es todo Había que te varen 10 años en la moración de los departores Ahora, yo creo que va a ser 된 parte de los los dos Ahora, yo también me envíe algo así Sobre el maestro ¿Qué es esto? ¿Tienes que se preocupes? Yo no entiendo mucho, el proceso de la humanidad y el histórico Nosotros te dirán solo de gemo y la gente Bajo al taxista, ¿no? Bajo, ¿no? Bajo, ¿no? Bajo, ¿no? Bajo, ¿no? Bajo, ¿no? Bajo, ¿no? Azul Watase, Capitán de la Alianza o mi patria de la familia Watase? Bajo, ¿no? 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 Bajo, Amin? Bajo, ¿no? Bajo, Ayuda, lo que haces Oh Oh You 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 I I ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hum! ¿Qué te parece que te ha dicho? ¿No? ¿De acuerdo? Hay un poco de esperanza. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡No! ¿No? ¿Cómo está? Si no hubiera que nos descansemos, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Era vez? No, no hay nada que se descansemos. ¿Puedo ser que solo ustedes están aquí? ¿Puedo dejarme que nos descansemos? ¡Es interesante! ¡Vamos a grabar un video! ¡Vamos a ver todos los compañeros de la compañía de Omi. A la inmóvil, hay que recordar la inmóvil. A la inmóvil, a la inmóvil, a la inmóvil. A la inmóvil, a la inmóvil, a la inmóvil. A la inmóvil, a la inmóvil, a la inmóvil. A la inmóvil, a la inmóvil. A la inmóvil. ¿Cómo? ¿Cómo? A la inmóvil. 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 ¡Oh, Dios! ¿Qué vida tiene este pavo? Voy a actuar. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!